Es una... Sí, la copia. Es algo fácil, cuando más que tú decidirlo casi te estará empujando. También es cierto. ¿Qué se hace, tú que estás fuera, qué se hace bien fuera? ¿Qué no se está haciendo aquí para que Lucas se tenga que ir? Bueno, yo voy a comentar un detalle de que, en realidad, por ejemplo, los anemones también se van a Estados Unidos. Pero al marcharse fuera no es un problema. No será por el presidente. Marcharse fuera del país no es un problema. Viajar a otros países y aprender nuevas cosas es normal. Es parte de la carrera, un año, dos años, un tiempo adecuado. El problema de España no es que la gente se vaya fuera. Es que es imposible volver. Y no solo los españoles. Aquí hay que pensar que tenemos que contratar investigadores, los mejores. O sea, españoles, extranjeros, eso debería darse igual. Y, por desgracia, eso no ocurre tampoco. Hay un char en Dogan. Estuve mirando hace poco unos datos y el retorno de españoles y tal. Y comparando con otros institutos europeos, el Max Plan, por ejemplo, tiene jefes de grupo extranjeros en España, son diez veces menos. Y eso es que no se está muy bien. Aunque la ministra dice que sí, pero bueno, eso hace menos. Salió un estudio, un estudio, una estadística, que decía que solo el 92% lo hizo en un artículo hace un par de años, que otro habrá subido el porcentaje, solo el 92% de los científicos, grandes científicos o importantes, a un cierto nivel que salen fuera de España, vuelven. Y lo que es peor, no recomiendan volver. Bueno, a mí me parece escalofriante. O en Alemania, es decir, aparte, a lo mejor incluso venderían en España si quedarían aquí ganando menos si hubiera un proyecto, más proyectos hay, pero más proyectos es interesante. Recursos, recursos no merecen al dinero que cobra el investigador, sino los recursos para... Bueno, pero tienes ahí interesante. En el caso físico, que ahora bajan en CERN, necesita una plataforma muy grande que se tiene que construir ese proyecto. En el caso de un investigador de biomedicina, por ejemplo, tú lo que haces el curso es para montar tu laboratorio y tú generas tu propio proyecto, ¿verdad? Si te da una beca para venir aquí y tienes 10.000 euros para comprar cosas, que eso no te llega para nada. O sea, una botella de agua de laboratorio cuesta 100 euros, porque todo lo que sea para el laboratorio cuesta 2.000 euros más. La verdad es que tenemos que... El otro día de esto, en un tribunal de tesis, una chica que trabaja en mi laboratorio, y yo creo que fue un día muy triste, un día muy triste para todos los que estamos allí que sabíamos cuál es la circunstancia. Este era uno de los CERNES, que tuvo una Ramón y Cajal, que se le acababa. Esta chica era la única persona que había hecho la tesis con él y se acabó el dinero. Casi se ve obligado a dejar la ciencia y ella, como no encuentra nada mejor que España, después de hacer su carrera y su doctorado, es técnico ahora mismo. Todos lo sabíamos, pero la gente que estaba en el tribunal parece ser... Y todo el rato fue como... Qué interesante lo que habéis hecho en estos cuatro años. se abren una cantidad de posibilidades tremendas. ¿Habéis pensado en hacer esto? ¿Habéis pensado en hacer otro? Y la cara de las dos personas que decían... Sí, sí, no, como tenéis, ¿no? Sí, yo haría ahora, ¿sabes? Yo seguiría, ¿por? Pero... Es así. O sea, no hay... No es que no haya proyectos interesantes. No hay dinero para proyectos interesantes. ¿Sabes? Interesantes. Sí, sí hay gente que tiene dinero. Hay gente, pero no hay dinero. Y los medios de comunicación tampoco están ahora muy brillantes con lo de la crisis y... No, ya, claro. Si ya... Queréis hacer también cosas de ciencia, pero estos recortes no se están y dicen hay que tirar de espectáculo, de fútbol que tira o... Yo, la verdad, ya nos tomo la compra con los dientes con que ahora en algunos periódicos hay secciones de ciencia, que hasta hace bien poco ni la sabían, mientras que otros periódicos como estadounidenses y británicos ya tenían su sección más que instalada desde hace años y años. O sea, que seguimos siendo los últimos de la cola y los primeros que... Los que nos van a quitar página y que van a ir cayendo en contenidos. O sea, que... Yo, de todas formas, creo que eventos como este, espero que... Yo creo que lo hemos seguido, o sea, sobre el ejemplo, quiten esa imagen que tenemos del investigador, porque a lo mejor está frenando también, ¿no? La gente, el público en general, que es el que paga en realidad los impuestos, es donde tienen que darle, porque es el público el que influye, el político, que es el que te da el dinero a ti. O si está bien de otra manera, o estáis siempre como con la imagen que puso Alex, del científico loco allí. Bueno, yo la sucesión que tengo es que en general tú me cuentas a alguien, a mí, a lo que sea lo que haces y a todo el mundo me parece.